Este consejo compañero, para todos los picablores, que no piquen fuera de su jauna, porque segurito pierden sus amores. Esa paloma se fue volando para muy lejos, esa paloma me dejó triste, me dejó solo. Esa paloma yo sin pensarlo levanto vuelo, esa paloma dejó en su nido a su palomo, cuando volverá, cuando volverá, cuando llegará, cuando llegará. Si esa paloma no vuelve pronto de pena muero, esa paloma es toda mi vida y yo la quiero. Si esa paloma no vuelve pronto de pena muero, esa paloma es toda mi vida y yo la quiero. Yo soy culpable que la paloma se haya ido, por andar picando en palomares que son aquellos. Yo soy culpable que la paloma abandone el nido, pues fui muy malo con sus amores que son muy ciertos. Cuando volverá, cuando volverá, cuando volverá, cuando llegará, cuando llegará. Si esa paloma no vuelve pronto de pena muero, esa paloma es toda mi vida y yo la quiero. Si esa paloma no vuelve pronto de pena muero, esa paloma es toda mi vida y yo la quiero.